¡Muy buenas! Comunidad de YouTube aquí Arcos en el micrófono traeles un nuevo unboxing ¡Comenzamos! ¡Muy buenas! Este deck estructurado trae cartas nuevas para lo que es el arquetipo Felgrán Señor Dragón Divino Felgrán y Dragón Arca Valiente son dos monstruos espectaculares además para mazos dragones Y no solo eso también trae una carta mágica llamada Runa de los Señor Dragones Divinos Esta carta es extremadamente buena para detener los efectos oponentes También como todo el deck estructurado viene con su libro de reglas Para aprender lo que son las mecánicas de juego, los tipos de cartas y demás Especial para novatos También este deck además de venir con su play más reglamentaria Viene con lo que son la parte de atrás, combos de cartas y además cartas recomendadas de cada expansión Para poder jugar con este mazo Una ayuda perfecta si tú quieres armar y mejorar este deck Tampoco hay que olvidar que viene soporte general para casi todos los mazos Ya sea Terraforming, Foliage Burial, Rainforest of the Arming, Trade Inn, Breakthrough Skill, Call of the Haunted y Oasis de los Dragones Tampoco hay que olvidar que viene soporte genérico para mazos dragones Eclipse Wyvern, Call of the Serpent, White Buster y Dragón Metálico de Oscuridad de Ojos Rojos Pero los guerreros también se hacen presentes en lo que es este mazo de dragones Paladín de Felgrán, Guardian de Felgrán y Caballero Dragón de la Creación Son tres caballeros con un hermoso arte y muy útiles para este mazo Ahora pasamos con la mejor carta del mazo Tenemos Retorno de los Señores Dragones Es un cartón que funciona básicamente como un renace al monstruo para dragones La mejor de deck y los jugadores meta van a querer tenerla en sus manos Y hasta aquí llega el video chicos, recuerden comentar y suscribirse y denle like al video Los efectos de todas las cartas estarán aquí en la descripción del video por si quieren pasar a verlas Yo solo les digo que este mazo es extremadamente bueno para los jugadores meta que quieran jugar lo que es un mazo de blue ice por ejemplo Se los recomiendo como anillo al dedo Y para los que son amantes de los dragones y quieran empezar a jugar Chicos no se preocupen, este es su mazo Pero sin más preámbulos yo les digo que hasta aquí llega todo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!